Ya es viernes y le decíamos que tenemos invitados de lujo en la casita de Bienvenida a la Mañana y quiero que le demos un fuerte aplauso a la versátil que nos acompaña en este día. Chicos, ya están por acá preparados, ya listos para darnos a demostrar a todas las personas que desde Tempranito están viendo Bienvenida a la Mañana. Les quiero dar muy buenos días a sacar los que están en esta ocasión ahí y que además nos va a comentar, óyame, la visita tan buena que tienen por acá. Bueno, primeramente, muy buenos días. Gracias a ustedes por invitarnos. Ya nos sentimos en casa cada vez que venimos a ganar seis. Gracias por siempre recibirnos, por invitarnos. Y aquí estamos de mañanita dándole alegría a la gente y compartiendo con ustedes, que siempre es un gusto. Siempre es un gusto, pero yo también quiero escuchar unas palabritas de todos los integrantes porque quiero que se levanten, que la gente que nos está viendo se levante porque nos van a cantar un poquito también. Claro, pues un poco positiva, levantándose todo el mundo. Bienvenida a la mañana. Aquí está la versátil que tenemos la fiesta y la locura este día. Ricardo, bueno, eso. Vamos a ver aquí, Julio, también está bien despierto. Ya, activado, desde tempranito. No, este, muchas gracias a ustedes por la invitación. Recordarles también que nos pueden seguir en las redes sociales como en Instagram, como laversátil HN, en Facebook como laversátil. Y en YouTube también como laversátil. Ahí están todos los videos de la banda y toda información sobre la banda. Estamos posteando todos los días, estamos posteando algo diferente de la banda. Y que se viene algo nuevo también por parte de todos los integrantes. También quiero un saludito por parte de ellos para que la gente los conozca. Yo sé que ya algunos los reconocen, no los conocen, los reconocen. Y saben quiénes son, pero saluden. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? No, nada más un saludo para todos los versátil fans. ¡Yeah! Un placer estar. ¡Eso! Muy bien. Y también la voz principal, aquí dicen. Una voz de las que se escucha siempre. Son las dos. Una de las dos. Una de las dos. Que conste. Aquí Luis Carlos. Un saludo para todos los televidentes que nos están escuchando y viendo desde sus casas. Esto es la versátil, así que vamos a romperla aquí en Bienvenido a la Mañana. ¡Eso! ¡Eso! Es que me gusta porque desde tempranito les hemos de tener que decir a todos ustedes, ok, vienen a tocarnos, vienen a entretenernos, porque es viernes y no importa que sea tempranito, para que nosotros nos contagiemos de las buenas vibras que tiene la versátil y que más adelante vamos a estar hablando de sus proyectos, pero yo quiero arrancar desde ya con algo que nos traen, que nos pongan a bailar y que sabemos de que la gente también se va a entretener con nosotros. Yo los voy a dejar entonces para que se pongan cómodos y que puedan deleitarnos con ese buen gusto musical que tiene la versátil. Así que... ¡Eso! 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 Yeah, yeah, yeah! Ey, menina, o tu cita, te seduces a retira. Sabes hacerlo pero siempre a tu manera y mientras me abraza yo te apreto tus caderas. ¡Ay, en favor! Sube y el volumen y siende mi sabor saber que no hay ninguno como yo, solo bailo y a ti se te anhela el corazón. Y sigo un tiempo dándote el fin de semana Bota tu rumba y siempre me llama Tú me refiero a verlo que ves pago amar Si te he borrachado amanece en mi cama Dándote el fin de semana Si me escribo a ver es quien me llama Me dice que tú ya no te ves pago amar No sé si ha sido amanezca en tu cama Y en la gama fielderá San Pedro Sula Con mucho flora Dice Bienvenido a la mañana Y sigo un tiempo dándote el fin de semana Bota tu rumba y siempre me llama Tú me refiero a verlo que ves pago amar Si te he borrachado amanece en mi cama Dándote el fin de semana Si me escribo a ver es quien me llama Me dice que tú ya no te ves pago amar No sé si ha sido amanezca en tu cama Dándote el fin de semana Dándote el fin de semana Me encanta esa vibra hey Del fin de semana Bueno hay que hablar del fin de semana porque ya estamos cerca Pero también a la gente así como ustedes pueden observar esto y muchos éxitos se vienen por parte de la Versátil Coméntenme los nuevos proyectos que se vienen en esta gran temporada navideña de fin de año que la gente ya los está viendo Carlos Bueno ahorita estamos terminando el año la verdad que con bastante trabajo gracias a Dios estamos haciendo mucho show por todos lados Estamos tocando muchos eventos corporativos y igual estamos tocando conciertos para la gente Como digo Julio pueden visitarnos en la página de Facebook o en Instagram y ahí estamos posteando todos los días Todos los días en Navidad hay fiesta Lógicamente tiene que ser con la Versátil entonces por ahí no van a encontrar Y que además la gente va a decir ok voy a esperar esos grandes éxitos que están haciendo y yo los conozco Yo sé quienes son son la Versátil y quieren disfrutar Vienen también buenos proyectos que tienen musicales Yo quiero que me comenten algo como que algo primicia Van a tener ya algo nuevo para la gente que está los fanáticos de la Versátil No sé por qué pero siempre que venimos a Bienvenida de la Mañana siempre tenemos excelentes noticias Y en esta ocasión no es la excepción Para el 2019 tenemos varios proyectos, muy buenos proyectos Tenemos colaboraciones con otros artistas nacionales Entonces puedo decirlo Claro, dígalo Dígalo, dígalo Decirlo dos de un solo ya para que la gente vaya a saber Sí, ahorita estamos en estudio Acabamos de terminar de grabar un tema con el Chevo Con la Real Sociedad Estamos haciendo un vínculo, una colaboración ahí Y en enero próximo vamos a estar grabando con Jan Bé de los Bohemios Con Jan Bé Entonces se vienen cosas buenas Tenemos otra colaboración también con Manzor Con Eduardo Manzor que ya lo tenemos hablado Entonces esperen bastantes cosas La verdad que venimos llenos de música Tenemos tres temas ya listos para sacarlos Pero vamos a hacer una esperita para que el 2019 lo recibamos con todo Qué mejor noticia que eso Que a las personas que tal vez están pendientes de eso Orgullo nacional Artistas cinco estrellas que tenemos que apoyar Pero yo quiero seguir con ese buen sabor La buena vibra que nos está trayendo la versátil en la casita Bienvenida de la mañana Nos van a deleitar con otra cancioncita, ¿verdad? Sí Bienvenida de San Pedro Sula Hola, la, la Bienvenido a mi ciudad Aquí se lucha de día Y de noche lo vamos a besar Hola, la, la Bienvenido a mi ciudad Aquí se lucha de día Y de noche lo vamos a besar Recer Vuelto en San Pedro como dijo Manzor Aquí todos somos un solo corazón Hace calor, pero es porque estamos siempre Trabajando fuerte por el pan de mi gente Este es un mensaje para todos los que dicen Que en mi ciudad solamente hay días grises La capitalidad de aburre no me sea que esté Los días me alegres en los 15 y el 13 Oh, la, la, la Bienvenido a mi ciudad Aquí se lucha de día Y de noche lo vamos a besar Oh, la, la, la Bienvenido a mi ciudad Aquí se lucha de día Y de noche lo vamos a besar San Pedro Sula Sí Esto es la banda fiesta Sí Corridosamente Oye 0501 Sube 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 San Pedro Sula Sí Yo te voy a decir algo San Pedro La Aquí se hambra un movimiento Vente en la mañana Y los sombreros un saludo para Para Visítanos si no te quieres con las caras En julio nos quedamos de color con la unidad San Pedro Sula Ciudad de alegría San Pedro Sula Capital industrial Como te dije Luchamos de vida Y por la noche lo sabemos gozar San Pedro Sula Ciudad de alegría San Pedro Sula Capital industrial Como te dije Luchamos de vida Y por la noche lo sabemos gozar Ahí en casita con esas palmas Están activadas Comenta positiva Esto es la versátil Bienvenido a la mañana Dice Oh la 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 Bienvenido a mi ciudad Aquí se lucha de día Y de noche lo vamos a gozar Oh la 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 Bienvenido a mi ciudad Aquí se lucha de día Y de noche lo vamos a gozar Oh la 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 Bienvenido a mi ciudad Aquí se lucha de día Y de noche lo vamos a gozar Oh la 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 Bienvenido a mi ciudad Aquí se lucha de día Y de noche lo vamos a gozar ости Cuk una tuita y la locura Y así se prende cuando suena La versátil No 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 Es Lo Oye La versátil Si So Sí tahu Bien No se va a poner a bailar con La Versátil. ¿Quién no va a tener esa buena vibra que La Versátil? Yo creo que muchas personas ya deben de estar al tanto. Sus redes sociales nuevamente, chicos, para que la gente lo pueda ya contratar para algún evento que tenga. Y no solamente para este 2018 que se va, sino también para iniciar el 2019 con muchas ganas. Bueno, pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram como La Versátil HN. Ahí está toda la información, número de contacto y todo lo que puedan necesitar. Así que ya lo saben. Y también un último mensaje para todas las fanaticadas que tienen. Que no se despeguen de sus redes sociales. Que lo sigan con su música. Que sigan también ya escuchando todo lo que tienen. Porque eso es lo bonito. Que estén apoyando constantemente ya el talento que se tiene. Por supuesto. Le decimos a todos los Versátil fans y a los futuros Versátil fans que no se despeguen de nuestras redes. Siempre estamos subiendo historias por ahí. Y donde, historias de nuestros shows, historias de todo lo que hacemos. Cosas cotidianas de cada uno de nosotros. Y se viene algo bien fuerte ahorita para el 2019. Así que pendientes todos por ahí. Hoy amanecemos pediendo porque mi novia por otro me dejó. Hoy amanecemos pediendo porque esa nena por otro me dejó. Hoy amanecemos pediendo porque esa nena por otro me dejó. Hoy amanecemos pediendo porque esa nena por otro me dejó. Hoy amanecemos pediendo porque mi novia por otro me dejó. Hoy amanecemos pediendo porque esa nena por otro me dejó. ¿ 大 throughout the world? Una vez salió. Tú tienes que bailar, tú tienes que bailar. Tú tienes que bailar, tú sabes cómo volviste a mí. Porque me pago la copia y ahora yo me busco otra. Cuando soya cancelo digo si querytyera そéra. Yo cuyo con los solidos ahora ese yo sigo. Yo cuyo con platito me lo gastó solo. Hoy amanecemos bebiendo porque mi novia por otro me dejó Hoy amanecemos bebiendo porque esa jena por otro me dejó Suena la Versátil